SEÑORA PRESIDENTA. Moción sobre plan regional de lucha contra la pobreza y exclusión social que formulará la señora Rosique en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. Señor presidente, señorías, mis primeras palabras para saludar a las personas que nos acompañan esta tarde, a los representantes de las asociaciones de familias numerosas, a representantes de la Federación de Enfermedades Raras, su delegada, que nos acompaña esta tarde aquí, y a todos los ciudadanos en general que esta tarde nos acompañan. Señorías, estos últimos días hemos conocido el informe elaborado por la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, la EAPN, que nos ponía unos datos totalmente inasumibles de riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestra comunidad autónoma. Nos dice este informe que 86.949 murcianos, el 6 % de la población de la región, viven en condiciones de pobreza severa. En toda España son 2,8 millones de personas. Nos dice este informe también que 501.969 murcianos, el 34,1 % del total de la población, disponen de rentas tan bajas o se encuentran en una situación de desempleo tan prolongada que están al borde de engrosar las tasas de pobreza y 7 puntos por encima de la media nacional. Señorías, 7 puntos por encima de la media nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística, también en el informe que anualmente publica sobre condiciones de vida del año 2013, nos decía que alrededor de 20.000 familias carecían del más mínimo ingreso, que más de 50.000 familias tenían a todos sus miembros en paro, que somos la comunidad autónoma con mayor número de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, y la tercera con las pensiones más bajas. Y, como muy bien ha apuntado mi compañero, el señor Oñate, somos la tercera con los salarios medios más bajos de todo el país. Nos decía también la EAPN, en su informe, que la privación material severa es la imposibilidad de pagar el alquiler o la hipoteca, de permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días o de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. En esta situación, según esta importante organización, a finales del 2013, 132.484 murcianos, el 9% de la población total de la región, estaban en esta situación. En este informe, Murcia sale especialmente mal parada en este indicador, ya que solo Baleares, Melilla y Ceuta estaban con peor porcentaje, con mayor porcentaje que el que tenía la región de Murcia. Tenemos un problema grave y serio de pobreza en la región de Murcia. Y yo lamento que se haya ido el presidente de la comunidad autónoma y que no escuche lo que voy a decir en estos momentos. Me ha sorprendido enormemente que quien preside esta región, con esta radiografía de situación insostenible para miles de familias, miles de ciudadanos, medio millón de ciudadanos en la región de Murcia, el presidente de la comunidad autónoma diga que la pobreza no aumenta y que las causas de esta situación, después de 20 años de gobierno del Partido Popular, que las diga la oposición. Señorías, cuando desde un Gobierno, ante un escenario como este, se da esa respuesta, se demuestra que es un Gobierno que está incapacitado para dar respuesta a estos miles de ciudadanos y para resolver los problemas insostenibles de pobreza que tiene la región de Murcia. Señorías, la pobreza no ha disminuido, y lo dice la propia EAPN. Estamos ante un efecto estadístico. Dice la EAPN, el incremento de la tasa de pobreza arope es claro entre 2009 y 2012, pero se frena en 2013. Sin embargo, la EAPN considera que este hecho no obedece, como podría parecer intuitivamente, a un mantenimiento o mejora de las condiciones de vida de la población, sino a un efecto estadístico producido por la reducción generalizada de los ingresos. Al caer la renta media de España, que es lo que está pasando en estos últimos años, al caer la renta media de España, personas que antes estaban bajo el umbral de la pobreza dejan de estarlo, aunque sus ingresos sean los mismos que años anteriores, sin que haya mejorado su situación. Se considera en riesgo de pobreza a quienes cuentan con ingresos inferiores al 60 % de la renta media nacional. Luego, si la renta media nacional cae, el 60 % por supuesto es distinto al que podría estar cuando la renta media estaba más elevada. Es decir, en 2013 se fijó como umbral la cantidad de 8.114 euros anuales de renta media. Por lo tanto, no confundamos lo que es un mero efecto estadístico por un empeoramiento generalizado de la situación de pobreza en todo el país y que, por lo tanto, los porcentajes comparativos pueden variar a lo que es una mejora de la situación de los ciudadanos en este país y en esta comunidad autónoma. Junto a este problema de pobreza tenemos otro problema añadido. Si la pobreza es producto del modelo de desarrollo que durante 20 años ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular, porque parece ser que se han olvidado de que llevan 20 años gobernando la región de Murcia, junto a ese problema de responsabilidad directa del Gobierno regional, que no ha sido capaz de resolver este problema, se encuentra un problema añadido. Y es el nivel tan bajo de protección que el Gobierno regional ofrece a las personas que están en esta situación de pobreza. El Ministerio de Sanidad y Política Social ha publicado un informe sobre algo que es fundamental para hacer frente a esta situación, el tema de las rentas mínimas en las distintas comunidades autónomas. Son datos del Ministerio, no son datos del Partido Socialista, y los pueden ustedes comprobar en la web del Ministerio, como nosotros hemos hecho, comprobarlos allí. ¿Qué nos dicen los datos del Ministerio? Lo que nos dice el Ministerio es que la comunidad autónoma de la región de Murcia es la tercera por la cola en el número de perfectores de renta mínima de inserción. Es decir, en un escenario insostenible de pobreza como el que se vive en la región de Murcia, el Gobierno regional se encuentra a la cola en en cuanto a las políticas de respuesta para esta situación de pobreza. La tercera por la cola. Y nos pone la última por la cola, datos del Ministerio, en cuanto a las cuantías que se pagan de renta mínima de inserción. Es muy fácil, aunque yo diría que resulta incomprensible, mirar para otro lado, desde el Gobierno regional, sin asumir responsabilidad alguna de esta gravísima situación de pobreza en la región de Murcia, preguntarle a otros que expliquen las causas, lavándose las manos de la responsabilidad que tienen y, al mismo tiempo, echándole la culpa a los demás de esta situación. Si estamos siete puntos por encima de la media nacional, es que en esta región la pobreza es mucho más grave que en otras comunidades autónomas. Si estamos a la cola en prestaciones, es que el Gobierno regional protege menos que otros gobiernos regionales. Y echar la culpa a otros gobiernos de España, como el Gobierno socialista, que es lo que ha venido a decir el presidente, y echar la culpa a un sistema de financiación que, por cierto, firmó el presidente Valcárcel a un sistema de financiación que solamente se desarrolló durante dos años con un Gobierno socialista y lleva desarrollándose tres años con un Gobierno del Partido Popular, sin que el señor Rajoy se decida a modificarlo, si es tan malo como ustedes dicen, pero no solo eso, sin que ustedes le exijan al señor Rajoy que lo modifique. Me parece de un nivel de irresponsabilidad tremendo que se laven las manos en este tema, que no asuman la responsabilidad y, sobre todo, que no protejan a las miles de personas en situación de pobreza. En septiembre del año pasado, el director del IMAS hacía declaraciones públicas y nos decía que en la región de Murcia estaban recibiendo la renta básica 1.762 familias, pero también decía que no había dinero para 1.400 familias, que tenían ya derecho reconocido a renta básica, pero que se había agotado la partida presupuestaria. Y vienen ustedes aquí a decir que, hombre, hemos incrementado la partida. Es verdad, han incrementado la partida, pero siguen incumpliendo la ley de renta básica. Porque la ley de renta básica lo que dice es que el Gobierno regional tiene que garantizar la financiación necesaria para cubrir las necesidades de todas las personas que tengan derecho reconocido a la renta básica de inserción. Y reconoció el director del IMAS que 1.400 familias en esta región tenían reconocido ya el derecho a renta básica, pero que, como se había agotado la partida, no iban a hacer una modificación presupuestaria y se tendrían que esperar para el año 2015, como si el hambre pudiera esperar. El Grupo Parlamentario Socialista considera que hay que hacer frente urgente y dar una respuesta inmediata a esta insostenible situación. Y por eso pedimos al Gobierno regional la puesta en marcha inmediata de un plan regional para luchar contra la pobreza. Una pobreza donde, si los índices generales son malos, cuando aterrizamos en lo que afecta a la población infantil, nos vamos a más de un tercio de la población infantil en nuestra comunidad autónoma. Una pobreza que solamente está paliándose desde las organizaciones sociales, desde Cáritas, desde Cruz Roja, desde todas estas organizaciones, pero que no tienen una respuesta decidida y definitiva del Gobierno regional. Por lo tanto, señorías, no podemos seguir pasando de puntillas sobre esta situación. Miles de ciudadanos reclaman y exigen una respuesta, respuesta a nuestro entender de emergencia social. Y por ello le pedimos el voto a todas ustedes. A todos ustedes. Gracias. Gracias, señora Presidenta. El Grupo Popular intervendrá don Domingo Segado. Gracias, señor presidente. Señorías, es evidente que, tras lo que hemos escuchado hoy por parte de la señora Rosique, por parte del señor Oñate, también por parte del señor Pujante, la pobreza y esa región de color negro a la que aluden sin cesar se ha convertido en un arma arrojadiza por parte de la izquierda en una baza electoral que, desde mi punto de vista, lo único que va a conseguirse va a ser dar alas a los populismos y que la próxima composición de esta Cámara, a partir del mes de mayo, sea bastante diferente a la actual por el lado de la izquierda, no por el lado de la derecha. Pero si quieren hablar de la pobreza, vamos a hacerlo. Señora Rosique, sin perder de vista el carácter relativo de las definiciones sobre la pobreza, usted ha hecho mención a ello. Recuerden, les recuerdo yo también que consideramos pobre económicamente a una familia cuando ingresa menos de 1.420 euros al mes. Y recuerden también que todos estos datos, todas estas conclusiones se hacían sobre una encuesta, la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, con una muestra sobre 608 familias en la región de Murcia, sobre el millón y medio de habitantes que tenemos. Permítanme, como digo, que les deje una serie de ideas extraídas de este estudio al que la señora Rosique ha hecho referencia, el estudio sobre el estado de la pobreza de la EAPN España. En primer lugar, permítanme que estas intervenciones, advirtiendo del 34% de pobreza y exclusión social en la región de Murcia, un tercio de la población, ni más ni menos, se podrían resumir en el texto que les voy a reproducir a continuación. Se está consolidando una estructura injusta en la sociedad, llamada la sociedad de los dos tercios, formada por los ricos y los trabajadores con empleo estable y buenos sueldos, por un lado, y el tercio restante condenado a una miserable supervivencia, que son los parados, sin subsidio, los jubilados, con rentas insuficientes, son los nuevos pobres. Sin duda, estas palabras mías estarán…, la firmaría la señora Rosique y toda la izquierda. Pues bien, les tengo que decir que el texto forma parte de un informe, la Iglesia y los pobres, de la Conferencia Episcopal Española, de febrero del año 1994. Hace 21 años, después de 12 años de pasada por la izquierda, después de 12 años de gobierno del Partido Socialista en España, ¿qué les vengo a decir con esto? Que no es la pobreza un problema que haya generado el PP, que no es la pobreza un problema que hayan generado las políticas de austeridad, ni es la pobreza un problema que haya generado el presidente Rajoy, ni el presidente Barcárcel, ni el presidente Garret. Una segunda idea, señorías. Si miraran la página 9 del informe de la EAPN, número de pobres. En la tabla 1, cifras absolutas, verá que en 2008 aumenta la población en riesgo de pobreza y exclusión social más de 776.000 personas, en 2009 más de 144.000, en 2010 más de 1.100.000, en 2011 más de 517.000. Total, con el señor Zapatero aumentan las personas en riesgo de pobreza y exclusión social 2.540.000, con el Partido Popular 270.000. La diferencia creo que es sustancial. Si nos vamos a la tabla 2, en la página 15, dice que el número de pobres, esto sí, de pobres no de exclusión social, sino de pobres, dice que desde 2009 a 2011 hay 185.000 pobres más y desde entonces, desde 2011 hasta 2013, 2012-2013, que gobierna el Partido Popular, hay 107.000 pobres menos. Estos son datos que no me estoy inventando, que vienen aquí en el informe de la EAPN. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues, por más que se empeñen desde la izquierda, la evidencia, insisto, es que la pobreza no es un problema que haya creado el PP ni el austericidio, todo lo contrario. La pobreza es un problema que ha creado el Partido Socialista en España y que, una vez más, tiene que venir el Partido Popular a ponerle remedio. Una tercera idea con respecto a la región de Murcia, si nos vamos a la página 42, a la tabla 15, vemos que aparece la población total, la población en riesgo de pobreza entre 2009 y 2013. Señorías, en la región de Murcia tenemos, según estos datos, según esta tabla, 26.428 personas menos, en pobreza un 2,3% menos, no más. Tenemos 25.500 ciudadanos más, 25.500 habitantes más, 26.500 pobres menos. Y una cuarta… Señor Segad, para terminar. Termino, señor presidente. Una cuarta idea esta sobre la desigualdad, sobre el índice de Gini, sobre el ratio 80-20 de retribuciones. En el índice de Gini, señorías, aquí lo veis bien claro. Año 95, año 96, hasta el año 2004, se produce una bajada. Con Aznar bajó la desigualdad en este país. Son datos de Eurostat. 2004, 2012, se produce un aumento. Con Zapatero aumentó la desigualdad. Estos datos se confirman exactamente igual con la ratio 80-20. Exactamente igual. Insisto, el Partido Socialista no es la solución. El Partido Socialista es el problema. El Partido Popular es la solución. Los datos del dinero que la comunidad autónoma invierte en políticas sociales se los ha dado el presidente y a ellos me remite. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señora Rosique, tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señor presidente. Yo me pregunto si la comunidad autónoma sirve para algo. Porque si toda la responsabilidad es del Gobierno de España y, además, del Gobierno socialista, ¿qué pintamos nosotros aquí y qué pinta el Gobierno regional? ¿Qué pinta? ¿Se han enterado ustedes que las políticas sociales son competencias exclusivas de las comunidades autónomas? No. Yo les recomendaría que se estudiaran y se leyeran en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, porque me parece que no se lo saben ni se lo han leído. La pobreza empezó con el Partido Socialista en el año 94, más o menos. O sea, el problema lo crearon ustedes. En el año 94 había pobreza. ¿Se podía hacer algo desde la comunidad autónoma y desde el Gobierno regional? O el Gobierno regional no tiene nada que hacer en materia de pobreza para el medio millón de ciudadanos que, según la EAPN, está en riesgo de pobreza y exclusión social. No tiene que hacer nada, si tenemos la responsabilidad en materia de política social. ¿Qué ha hecho el Gobierno regional con la política social? Recortarle el presupuesto a los ayuntamientos, el Gobierno regional y el Gobierno de Mariano Rajoy. Prestaciones básicas de servicios sociales. Hemos pasado de 18 millones de euros en prestaciones básicas de servicios sociales para los ayuntamientos en el año 2011 a 10 millones. Les hemos quitado casi el 50 % en los momentos más graves de crisis económica, donde más personas acuden pidiendo ayuda y ustedes han metido la tijera. Pero eso no es responsabilidad del Gobierno regional, es responsabilidad del Gobierno socialista del año 94 y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque ni el señor Barcárcel ni el señor Garre tienen nada que hacer en materia de política social. Señorías, miren, en el año 2007 gobernaba el señor Aznar. Los índices de pobreza… Digo, en el año 2007 no gobernaba el señor Aznar. En el año 2007 teníamos una situación que no era una situación de crisis, estábamos casi en paro técnico. Es decir, teníamos una situación todavía, no había empezado la crisis y aquí el señor Barcárcel decía esto va viento en popa y, además, se subía al tren presumiendo de los logros que había conseguido en la región de Murcia. Luego, cuando cayó la cosa y explotó la burbuja, se escondió un poco. Pero, bueno, en aquellos momentos todo iba de maravilla. ¿Saben ustedes los índices de pobreza que teníamos en la región de Murcia? El 25 %. Cinco puntos por encima de la media nacional. Pero, claro, también sería responsabilidad del Gobierno de España socialista. Bueno, el señor Barcárcel no tenía nada que hacer en materia de pobreza, ¿verdad? Hasta tal punto que el plan estratégico 2008-2013 se puso como objetivo bajar los índices de pobreza por debajo del 20 %. Estamos en el 34. Luego, ¿alguna responsabilidad vería el presidente Barcárcel y el Gobierno regional que tenían para dar respuesta a la situación de pobreza cuando en el plan estratégico de la región de Murcia ponen como objetivo bajar la pobreza por debajo del 20 % y hemos llegado al 34 %. Podemos disfrazar los datos como ustedes quieran. Pueden no hacerle caso al INE cuando decía en el año 2013 que estábamos en el 30 %. Pueden no hacerle caso a la EAPN cuando dice que estamos en el 34 %. Pueden no hacerle caso a Cruz Roja cuando dice recientemente, el otro día, que tienen que atender a 20.000 niños en la región de Murcia. A Cruz Roja cuando dice que atienden, y lo dicen ahora, a 173.500 personas y detecta un aumento de la pobreza. Ustedes pueden seguir dándole la espalda a miles de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza en la región de Murcia. Pero por poco tiempo ya, por muy poco tiempo ya. Hoy nosotros le pedíamos un plan al Gobierno regional, un plan que, como veo, ustedes ni van a respaldar seguramente la solicitud. Pero no se preocupen, señorías, porque quien le da la espalda a miles de ciudadanos en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social, merecerá que los ciudadanos no le den la confianza como le han dado en otras ocasiones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? . ¿Votos en contra? . ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de nueve votos a favor o veinte en contra. Ninguna abstención. Siguiente punto del orden del día. Moción sobre estudio de la posible homogeneización de las bonificaciones de diferentes impuestos… Gracias, señor presidente.